Hola, muy buenas tardes. Con la oportunidad que me concede el Tercer Parlamento de Mujeres, me permito saludar con mucho afecto y respeto a diputados, diputadas y autoridades públicas de la 17ª Legislatura. El día de hoy, en el marco internacional del Día de la Mujer, vengo a compartirles mi propuesta y el motivo principal por el cual me encuentro en este Parlamento. Es precisamente la necesidad de reivindicar nuestros derechos como mujer y prestarle voz a nuestras hermanas, a las que todavía no se les escucha, a la par nuestra. Es momento de pensar en nuestras mujeres de las comunidades mayas, que representan nada más y nada menos que 96.613 mujeres que conforman esta comunidad. De manera histórica, es bien conocido que la mujer ha sido excluida, marginada, subyugada, de todas las maneras posibles que limitan las posibilidades de vida. Ante este panorama, las mujeres de las comunidades mayas no solo han tenido que luchar por la opresión de ser del sexo femenino, sino también por pertenecer a una comunidad indígena. La labor de estas mujeres en la historia ha sido doble. Han tenido que apencar la lucha social por la opresión del sexo femenino y por pertenecer a una comunidad indígena. Porque si es cierto que ser mujer es difícil, ser mujer e indígena lo es aún más. Ya lo dijo la Suprema Corte de Justicia, la información y orientación en materia de planificación familiar que se otorgue en comunidades indígenas deberá proporcionarse en español y lengua maya. En este orden de ideas, el punto específico de la propuesta se basa en reconocer la vulnerabilidad que tienen esas comunidades y las mujeres que las habitan. Es indispensable la creación de políticas que garanticen plenamente la educación sexual para que estas mujeres accedan al conocimiento integral de sus derechos sexuales y reproductivos. Y así detengamos y fomentemos aspectos importantes como erradicar el embarazo adolescente por desinformación y abusos sexuales, erradicar la propagación de enfermedades sexuales y obtener información pertinente para que las mujeres decidan tener o no a su hijo mediante la interrupción legal del embarazo. Fomentar el conocimiento acerca de sus cuerpos y de su sexualidad garantizando el derecho al placer y al respeto sexual y emocional. Fomentar el conocimiento de leyes y herramientas jurídicas que amparan a las mujeres cuyos derechos sexuales han sido violentados. Fomentar la decisión responsable e informada sobre las relaciones sexo-filiales. Fomentar la atención digna y humana durante el embarazo. Y todos estos puntos se van a garantizar con dos acciones principales. La traducción de los derechos sexuales y reproductivos al idioma maya y la participación activa de las autoridades políticas y órganos jurisdiccionales. De este modo, propongo, por una vida sexual digna y justa para las mujeres indígenas pertenecientes a las comunidades mayas del Estado de Quintana Roo, adicionar al artículo 13 bis, fracción 3, capítulo 2, de la Ley General de Salud, la fracción 3, implementación íntegra y total de los derechos sexuales y reproductivos en las comunidades y localidades indígenas. Expedir al capítulo 5, atención materno y infantil de la Ley General de Salud, el artículo 67, la garantía íntegra del acceso a la salud sexual y reproductiva en las comunidades y localidades indígenas. Adicionar al título séptimo, el capítulo de promoción de salud de la Ley General de Salud, la fracción 6, aplicación obligatoria para la difusión de la salud sexual en los grupos vulnerables indígenas. Adicionar al capítulo 2, educación de la salud, del título séptimo de la Ley General de Salud, la fracción 4, orientar y garantizar íntegramente el acceso a la información y educación sobre los derechos sexuales de las comunidades mayas. Debemos de recordar que la participación del poder legislativo es fundamental para que los derechos de estas mujeres y de todas las mujeres sean respetados. Me permito agradecer a los presentes, a mi familia, a mis compañeros de la universidad y hago una invitación al Congreso del Estado de Quindanarro para legislar lo pertinente. Es cuanto.